Soy del productor que me gusta que me digan, sirve o no sirve. Tenemos lo que es cítrico, limón taití, limón criollo, sembramos papaya, chitoma, aguacate, plátano. Tenemos una plantación de coco, en fin, es una finquita totalmente diversificada. Un día de tanto ahí se nos apareció el ingeniero junior dándonos sus recomendaciones y vino de tal manera pues como se dice anillo al dedo. Realmente yo soy bien incrédulo, sinceramente. Pero vino él y cayó un momento donde yo estaba teniendo muchos problemas que no podía resolver. Y él vino y me dijo pues que le diera la oportunidad. Y yo le dije que sí, le di unos cuadros de prueba y que si él lograba resolverme los problemas que tenía yo en el cítrico primeramente y los aguacates. O sea, si me daba resultados, que no me viniera con cuentos ni nada de eso, sino que viniera a darme en el matado, que al final el productor lo que necesita es dar en el matado. En el matado del problema, ya sea de plaga, ya sea de nutrición, etc. ¿Para qué estoy satisfecho con el trabajo de junior, el aporte? Y los productos milagros nos han hecho el milagrito, mejor dicho. Hay muchas empresas o ingenieros que prácticamente lo que caminan es vendiendo. Y al productor eso lo afecta. Ingenieros así o empresas que eso lo busquen, el beneficio de ellas prácticamente es lo que lleva al fracaso de un productor. Lo que necesitamos como productor es que la empresa capaciten a su ingeniero para dar solución, no para vender. Y al dar solución, lógico, si el productor produce, tiene para comprar producto. Si el productor le va bien a la empresa también. Si el productor quiebra, ¿quién le va a comprar a la empresa? Es una fiquita familiar, que trabajamos en conjunto con toda mi familia, mi mamá, mi hermano. Trabajamos en conjunto todos. Sí, sí, al nosotros tener una línea de producción y comercialización, tenemos que tener el cuido importante como que fuera que fuéramos a entregar al súper. Porque una fruta bien cuidada, tanto desde corte, carga, transporte y descargue y comercialización, tiene que ser bien cuidada para que el consumidor final o el comerciante o ya sea otro que la vaya a comercializar, tenga una fruta bien cuidada, lo cual lleva a más duración de vida en aquel. Milagro, el milagro de la agricultura.